Buenos días, compartimos el reporte número 141 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. 704 los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas, 11.353 son los casos totales acumulados en el transcurso de la pandemia en nuestro país. En la fecha de ayer, estos 704, el 56,8% corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 41% a la provincia de Buenos Aires, lo cual genera un componente de 98% entre ambos distritos y 19 provincias no han registrado casos. El 25,1 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia, 51,4% afecta a varones, 48,6% afecta a mujeres y 38% en la edad mediana de afectación. Tenemos en este momento 449 personas fallecidas, 4 más en las últimas 12 horas, hacen un total en las últimas 24 horas de 10 personas fallecidas. 22 son las provincias con casos confirmados, Formosa y Catamarca se mantienen sin confirmar casos de coronavirus hasta el momento. La Pampa persiste solamente con casos importados y más de 14 días desde el último caso confirmado de coronavirus llevan las provincias de Jujuy, San Luis, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y la isla y provincia de Tierra del Fuego. 181 son las personas que se encuentran internadas en una unidad de terapia intensiva. 3.732 las personas que han conseguido, logrado una buena evolución están de alta. El 84% de los departamentos de Argentina no tienen casos hace más de 14 días, o no tuvieron nunca casos confirmados o son solo casos sospechosos o hace 15 días no tienen nuevos casos. En ese 84% de los departamentos del país vive el 42% de la población y en el 16% restante vive el 58% de la población. Esto nos muestra algo que también decimos todo el tiempo y recordamos es que en los aglomerados urbanos, en los grandes aglomerados urbanos, la dinámica de transmisión, la dificultad para la minimización de la transmisión es diferente y en todo el mundo, en los países que han tenido situaciones en relación con el coronavirus, se ve esta situación. En la dirección de salud perinatal y niñez van a compartir la importancia de la lactancia siempre y en tiempos de pandemia más. Muchas gracias. Hasta la fecha no tenemos evidencia de que la leche materna transmita el coronavirus, por lo cual la recomendación de lactancia materna sigue vigente aún en este contexto. Aún aquellas madres que sean casos sospechosos o que tengan confirmado el coronavirus, pueden y deben seguir amamantando con las protecciones necesarias de higiene personal, de tapabocas, de barbijo y que no necesitan ser aisladas de sus hijos. Los equipos de salud tienen que trabajar fuertemente para apoyar a estas familias y a estas madres para que puedan continuar amamantando durante este tiempo que estamos viviendo. La recomendación sigue siendo la misma que veníamos manejando. Los menores de seis meses hasta los seis meses cumplidos, los lactantes solamente necesitan la leche de sus mamás, no necesitan alimentos, no necesitan agua y no necesitan ningún otro tipo de leche. A partir de ese momento, la lactancia debe continuar hasta por lo menos los dos años de vida, acompañada con alimentos acordes a la edad del niño. En aquellos casos en que la madre necesite ser internada por distintos motivos, el equipo de salud tiene que acompañarlas y apoyarlas para que esta lactancia no se suspenda. En caso de que tengan que extraerse leche, un adulto sano le brindará esa leche extraída al lactante. En nuestro país también para apoyar en casos de internación de lactante, existen bancos de leche que están en varias provincias de nuestro país, como Corriente, Neuquén, Río Negro, Ciudad de Buenos Aires, Cava, que pueden ayudar y es un buen momento para ejercer solidaridad y donar leche en estas instituciones. Finalmente queremos llevar el mensaje de que no suspendan los controles del niño sano, es muy importante que se hagan los controles, incluso si tienen consultas sobre lactancia materna, muchas de esas consultas se pueden hacer telefónicamente, no esperen a que la situación sea grave. Nosotros estamos trabajando para reforzar los equipos de salud que puedan hacer este tipo de consultas y si aún necesitan, existe un 0800 del Ministerio de Salud al que pueden llamar para hacer sus consultas, que es 0800-222-1002-7. Desde el Ministerio de Salud con las 24 jurisdicciones, trabajamos siempre muy muy fuertemente para poder dar respuesta a este y a todos los temas y seguiremos trabajando en el marco de la pandemia para poder seguir dando respuesta a este y a todos los temas. Muchas gracias. Gracias.